Dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 8, que Jesucristo dijo estas palabras Y yo os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles de Dios Pero el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de Dios Dice la doble enseñanza que Jesús trae en ese versículo, Lucas capítulo 12, verso 8 Que cuando lo confesamos delante de los hombres, cuando lo aceptamos públicamente como Salvador Cuando delante de testigo y aunque me vea papá y me vea mamá y me vea el vecino, me vea el payaso del barrio Vengo ahí y aquí estoy Jesús, te acepto aquí públicamente, Él nos confiesa delante de los ángeles de Dios ¡Al amado sea Jesús! Eso te muestra a ti que no hay tal cosa como un cristiano escondido Porque teme que se avergüencen, que lo burlen, que lo avergüencen Jesús es un hipócrita hermano, muerto del miedo Jesucristo murió públicamente, Jesucristo no se escondió para morir Murió en una cruz en muerte de vergüenza, en muerte de maldición Ahora él demanda, si me confiesa públicamente, yo también entonces te confieso Delante de los ángeles de Dios, dijo, pero si me niegas delante de los hombres Si lo niegas y te avergüenzas de Él públicamente, yo también me avergonzaré de ti Te negaré también delante de los ángeles de Dios Sonríase que al Señor le ama Y decir que este asunto del cristianismo es una cosa que es ahí pública Que usted va en el taxi y le dice al taxista, yo soy cristiano Y el Señor me salvó y a usted también lo quiere salvar Y usted va en el bus y ahí le habla a quien se le sienta al lado Y usted en el trabajo, habla al jefe del trabajo aunque lo vote Sonríase si se puede No tenga temor, si aquí la Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo Porque este es lo único importante en esta tierra, hermano La palabra, que es un pan que vino del cielo a dar vida Lo demás, todo se va a llevar al viento Su trabajo, su estudio, su inteligencia Mire, todos los logros materiales, eso todo será un recuerdo efímero Pero lo que usted haya hecho para Cristo Eso permanecerá para siempre Como a poveroso, como a poveroso Baluarte Alabamos a Dios Es lo único que permanecerá Pero fíjese que el Señor en ambos casos Cuando habla de que lo acepte públicamente Te confiesa delante de los ángeles Pero si lo niega Te niega delante de los ángeles El nombre de los ángeles dos veces Es decir que en esta batalla de fe Los ángeles tienen una labor extraordinaria Yo les puedo decir a ustedes ahora Aquí hay miles de ángeles aquí ahora Samás, ahí la azújaba Miles de ángeles Y aquí en la plataforma hay ángeles ahora mismo Mi alma te alaba Jesús Y si alguno de ellos Dios le ha permitido materializarse Porque hermano Se materializan en cualquier momento Y cogen la forma suya y la mía tan tranquilo Como usted Comerse un bomboncito Si hay materializados algunos Puede estar sentado al lado de usted Y usted mira que personaje ese es más interesante A lo mejor un ángel de arriba Que está sentado ahí gozándose en el culto Pero multitudes están aquí En sus personas espirituales ¿Qué son los ángeles? Hebreos capítulo 1 verso 14 Dice que los ángeles son Personalidades espirituales Son espíritus Enviados por Dios Al servicio De los que están heredando La herencia de la salvación Oiga que clase De gente Tenemos sirviéndonos Al lado de lo que el Señor le ama Fíjense como La carta de los hebreos Del apóstol Pablo Y Lucas Coinciden En su Declaración Doctrinal Cuando Lucas dice Si niegas al Señor Te niegas delante de los ángeles Pero si lo aceptas públicamente Y lo confiesas públicamente Te confiesa delante de los ángeles Y ahora en la carta de los hebreos La apóstol Pablo dice Los ángeles vienen A servir A los creyentes Este evangelio Es decir que el Señor Nos confiesa delante de los ángeles Todos los que han aceptado a Cristo aquí En las noches anteriores Que a lo mejor están aquí muchos Los confesaron ustedes Delante de los ángeles Cuando aceptó a Cristo ahí Hay ángeles que se mueven ahora con usted Hay ángeles que se metieron en su casa Hay ángeles que están al lado de sus hijos Hay ángeles al servicio de ustedes No pierda ese servicio por nada Si se aparta del Señor Esos ángeles se van Alabados sea Dios Al servicio de los creyentes Mi alma te glorifica Señor Desde las épocas más remotas Vemos las actividades de ángeles Aquí abajo en la tierra En la Biblia Génesis capítulo 3 Verso 24 Dice que cuando Dios Echó fuera A Adán y a Eva Del jardín del Edén Por el pecado Lo botó para afuera A trabajar para afuera Ahora Dice que puso ángeles Al este Al oriente Del jardín Para cuidar el camino Hacia el árbol de la vida No entra nadie por ahí Capítulo 2 Verso 7 Y el que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu Le dice a las iglesias Que al vencedor Le daría comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso De Dios Alabados sea Dios Ningún pecador Podrá comer jamás de eso Pero los vencedores Comeremos Los vencedores Comeremos de ese manjar Los vencedores Disfrutaremos de ese manjar ¿Dónde? En el paraíso Y el paraíso está allá arriba Para allá que vamos Sonríase que el Señor le ama Para allá que vamos Allá comeremos de ese manjar ¡Gloria a Dios! Todo el que está aquí Que está en pecado Sonríase Que en esta noche Usted está aquí Porque Dios lo trajo Usted está aquí Porque el Espíritu Santo Lo habló para acá Usted está aquí Porque Dios lo ama Usted está aquí Porque Dios lo va a salvar En esta noche Te va a salvar en esta noche Te va a salvar en esta noche Te trajo a salvarte En esta noche ¡Ay, sámalo! ¡Ay, sámalo! Esta es la noche Te va a salvar en esta noche Esta es la noche de gracia Esta es la noche De buena voluntad ¡Súlvese! No se vayan aquí perdidos En su pecado ¡Por nada! Que mañana podría saltarle ¡Gloria a Dios! Hay que aprovechar La oportunidad de Dios Yo he oído gente ignorante ¡Ah, Dios está siempre disponible! ¡Mentira del diablo! Busca a Dios Mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto Que está cercano Llega un momento En que usted lo desprecio Una vez y dos veces Y de pronto se echa atrás Y no lo vuelva a mirar jamás Montones de gente En la tierra Son desechados Por maleducados Dios los llama Darle espalda Reprenda al diablo En esta noche Te llama Te trajo aquí A salvarte Sal corriendo En el momento preciso Y acepta a Jesucristo Te van a confesar Delante de los ángeles De Dios Para que caminen contigo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora la Biblia nos muestra Que en el gobierno de Dios Todos los ángeles son iguales Hay diferentes órdenes De ángeles Sea bendito el Señor Jesucristo Y el profeta Isaías Capítulo 6, verso 1 Tuvo una visión Dice que vio al Señor Sentado en un trono Muy alto Y excelso Y que las faldas De su vestido Llenaban todo el templo ¡Uy! ¡Qué faldita! ¿Viste papá? Alabro que Dios le ama ¡Qué vestidito hermoso! ¡Sonríase si puede! ¡Sonríase! Y el profeta dice Pero sobre su cabeza Había ángeles de seis alas Que volaban Y gritaban todo el tiempo Gritándose el uno al otro ¡Santo! 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 ¡Y Dios de los ejércitos! ¡Lleno de tu gloria! ¡Está toda la tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Le asoma! Es como si dijeran ¡Santo el Padre! ¡Santo el Hijo! ¡Santo el Espíritu Santo! ¡Lleno de tu gloria! ¡Está toda la tierra! ¡Poderoso Dios! ¡Ay, poderes Jesucristo! Y la Biblia dice Que son serafines Con un ministerio de alabanza Que en voz alta Se gritaban el uno al otro Es como una competencia de alabanza Yo grito más duro que tú Y ahí, y ahí, y ahí Dios vive en la alabanza De su pueblo Los ángeles son pueblos de Dios también ¡Sonríase! ¡Gracias, Dios le ama! ¡Ay, poderes Jesús! ¡Ay, poderes Jesús! ¡Ay, poderes Jesús! ¡Serafines! ¡Deseyala! ¿De cuáles habrá aquí ahora? Yo no sé de qué tipo habrá aquí Yo sé que aquí hay miles de ángeles ahora Que están aquí Ahí Ahí con los pastores Allá arriba Ahí arriba Allá, allá Aquí con los enfermos Ahí al frente Allá en la parte de atrás Ahí con los consejeros Con los jugieres Aquí arriba ¡Ja, ja! La llama ¡Zú, java! ¡Bemíntos a Dios! Se mueven aquí Porque el Señor lo dijo Cuando me confieses delante de los hombres Te confesaré delante de los ángeles de Dios Y aquí no son dos ni tres Los que hemos confesado a Cristo Delante de los hombres ¿Cuántos levantan la mano Que confesaron a Cristo ya como salvador? Públicamente Vamos a ver Yo no levanto las dos Porque tengo el micrófono acá Alabro Pero todo el que está aquí Que no ha aceptado aún a Cristo Amigo Esta es la noche de gloria Esta es la noche de victoria Esta es la noche que Dios ha señalado Dios Con su dedo Con su dedo maravilloso Ha señalado esta noche Para salvarlo a usted Darle vida a usted Asignarle ángeles a usted En esta noche ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Poveoso Jesús! ¡Ay, la llama! Mi alma te alaba Y esos ángeles nos sirven Nos sirven continuamente Yo nunca olvido una experiencia inolvidable para mí Predicaba campaña en Colombia Y llevaba ya Estaba en la tercera campaña Y me faltaban solamente Tres días para terminar esa campaña Habíamos predicado catorce días En una ciudad Catorce días en otra Y ya de los catorce en esa ciudad Quedaban solamente tres Y habíamos predicado cultos especiales Por todos lados Y yo había estado afectado de la garganta Pero de una forma terrible Y estaba tan ronco Que esa noche me entendía Lo que hablaba Y estaba tosiendo continuamente Predicando Puede venir la enfermedad Y me ataca Y yo peleo con ella Y estoy ronco Y predico ronco Y estoy mudo Y predico por señas Sonríanlo Que Dios le ama Aquí no me separa uno Que cuando me muera Me jesucitan Caen arriba Y claman a Dios Que me levanta Sonríase Que el Señor le ama Mi compromiso con él Es hasta el rapto Es decir Que no se puede parar uno Uno va arriba Y yo ahí luchando Y esa mañana Yo había estado Bien temprano a orar Estaba tan débil físicamente Tan lastimado de la garganta Que estaba orando en el pensamiento Y acostado en el piso Acosté en el piso De espaldas al suelo Y ahí con los ojos cerrados Señor dame fuerza Me quedan tres días de campaña Y son cuatro cultos Esta noche viernes Y mañana sábado por la mañana Estudio bíblico A pastores y a hermanos Y por la noche el culto Y el domingo el último O sea que ni se me entiende Casi lo que hablo Si no me entiende No van a poder creer Y llora y llora Y todos los días Venía un hermanito colombiano Que oraba conmigo Que Dios lo usaba Intercediendo en lengua De una forma tremenda Yo siempre lo esperaba Con alegría Y cuando la puerta se abrió Y entró alguien Hablando en lengua Yo dije hermanito Pero me quedé con los ojos Cerrados ahí Y orando Y la persona entró Y hablando en lengua Y en lengua Y en lengua Y en lengua Se paró detrás de mí Y se dobló Son mil personas Y me puso una mano Aquí en el pecho Pero hermano Qué manota Yo dije Que hermano bruto Hundió el corazón Con todo Mi alma te alaba Jesús Y ahí en lengua Y la mano puesta ahí Y en lengua Y en lengua Y en lengua Yo dije Este no es el colombiano Estas lenguas Yo no he vivido Unas lenguas como esa nunca Y en lengua Y en lengua De momento yo no resistí La tentación Y abrí los ojos Cuando abrí los ojos No había nadie Y yo me quedé así tenso Y se llenó la habitación De un olor Aceite de oliva De lo más profundo Que yo me he olido Aquí abajo en la tierra Y yo dije Diablo Que el ángel Del señor Me puso las manos Oró por mi En lengua Y me unió con aceite Y yo estoy enfermo Te equivocaste Diablazo Y dio un salto Y quedé en pie Y bajé corriendo Por las escaleras Gracias que me sanaste Gracias que me sanaste Gracias que me sanaste Y sentí que la voz Se me aclaró Alávelo que él vive Se me aclaró la voz Sentí que había más energía Y caí en el patio Y me movía por el patio Ahí, ahí, ahí Y sentía unos pequeños síntomas Y dije Mentiroso Estoy sano Y por la noche Yo prediqué con más frío Con más fuerza Y el sábado por la mañana Dio una conferencia De tres horas A los pastores Y a los montones de hermanos Y por la noche El culto Y el domingo Estaba nuevo Nuevo Y me reía Diablazo No te lo dije Que estaba sano Alávelo que él vive No te lo dije Que estaba sano Hacía rato Que estaba diciendo Estoy sano Aunque estaba hecho leña Hable victoria Y a las cosas que no son Dígale como si fueran Esa es la fe de Dios Fiebre que usted arde Me entera Estoy fresco Estoy bien Hay gente que dice Yo no puedo hacer eso Pues no lo haga Pero yo lo hago Porque está en la Biblia Para las cosas que no son Le dice como si fueran Porque la Biblia dice Que por su llaga Fuimos nosotros curados Ya Alávelo que él bebe Ya Eso fue hecho ya Un ángel me ministró Y me dijo Nuevo Sea bendito Señor Jesucristo El profeta Ezequiel Capítulo 1 verso 4 Dice que vio la gloria De Jehová Cuando descendía de arriba De las regiones del norte Hacia la tierra Y dice que vio Aquella gloria Que era como un viento De tempestad Que se movía descendiendo Y ese viento envuelto En un fuego Y todo eso envuelto En un tremendo resplandor Y en medio de esa gloria Habían cuatro criaturas Vivientes Semejantes a hombres Pero tenían cuatro alas Eran querubines Dice Ezequiel Capítulo 10 Eran querubines Ángeles del Señor Moviéndose con la gloria De Dios Que descendía de arriba Para traerle visión Especial al profeta Sea bendito Señor Jesucristo Yo sé que hay serafines De seis alas Hay querubines De cuatro alas Y hay un montón de ángeles aquí Que hablaremos de eso ya mismo Alábalos Que Dios le ama Hay poderes Jesús Pero lo grande No es la variedad tremenda De ángeles que hay Lo grande es que Todos los creyentes Todos los que tenemos a Cristo Todos los que hablamos de Cristo Los que no nos escondemos Para decir Soy de Cristo Soy creyente Soy lavado en la sangre Que donde quiera que nos paramos Nuestro tema es Cristo Ángeles nos sirven Ángeles se mueven con nosotros Alabados y a Dios Hay poderes Jesucristo Pero si usted niega a Jesús Delante de los hombres Dijo Te negaré Delante de los ángeles de Dios Y si te niega Delante de los ángeles Fracasaste ¿Por qué? Paciencia Ya lo va a ver En el gesto del mensaje Tranquilo Pero no lo niegue En esta noche No, no En esta noche yo estoy aquí Porque Dios lo trajo A salvarlo Y acepten esta noche A Cristo de todo corazón Y dígale No te voy a negar No me voy a ver Que usar de ti Automáticamente Hay ángeles que oyen Ayúdalo Descienda a ayudarlo Mira se llama Juan Ayúdalo Alabalo Que se yo le ama Te van a conocer Por tu nombre Bendito sea el Señor Jesús La vida dice Que hay ángeles Sin alas De su poder Muchos aquí Se materializan Se cree que es otra persona ¿Dónde será este? ¿Será este de El Salvador O de Guatemala O de Nicaragua O de México? ¿Dónde será este? Alabo lo que él le ama Ni de Nicaragua Ni de México Es de arriba El tercer cielo Que está aquí sirviéndole A gente Que han confesado A Cristo Como su Salvador Gente que son creyentes Que ángeles Nos sirve Alabados a Dios Génesis capítulo 19 Dice que aquel varón Llamado Lot Estaba sentado En la puerta de Sodoma De pronto vio Dos varones Que vayan acercándose A la ciudad Creyó que eran Dos forasteros Que iban a pasar Por la ciudad Y Lot dio un salto Y los recibió Dijo Hospérense esta noche En mi casa Ni los conocían Ni los había visto nunca Y los invito a hospedarse En la casa Mire que sentido De hospitalidad Tenía Lot Lot no era quizás De los creyentes Más fervientes Ni de los creyentes De más fe Pero tenía su cosa buena Porque era un justo Dice la Biblia Y los justos Pues quizás Todos no somos perfectos Pero tenemos Unas cuantas cositas De Dios Que le agradan al Señor Y los otros Lo vamos recortando Con una buena tijera Rápidamente Y ahí estaba Y cuando No nos quedamos Esta noche en la calle No en casa es Le voy a preparar Panas Apanejásimos Y se van a lavar los pies Alaba lo que Dios le ama Parece que no había baño Pero por lo menos Había una poncherita Para lavar los pies Y descansan Y mañana Siguen el camino Y los dos varones Se dieron Pero no eran dos varones Cualquiera Eran dos ángeles Del Señor Algunos sin saberlo Han hospedado ángel Dice la Biblia Se fueron con Lot Y entraron en su casa Y le preparó un banquete Y comieron con él Mire que los ángeles comen Alaba lo que Dios le ama No tienen necesidad De comer Sus cuerpos No son corruptibles Como esto Pero comen Comieron con Lot Y cuando iban a acostarse Sucedió algo muy raro Y es que los varones De Sodoma Rodearon la casa Una multitud de ellos Tocaron en la puerta Cuando Lot abrió Le dijeron Saca a los dos varones Que se han Refugiado en tu casa Que los queremos conocer No parecía nada malo El asunto Que los querían saludar No era eso Lot salió para afuera Y sacó la puerta De atrás de él Y le dijo Por favor No cometan una maldad Como esa Él sabía con la gente Que estaba hablando Él conocía muy bien Lo que era Sodoma Por eso se llamaba Sodoma Porque el espíritu Sodomita Es el espíritu Que están los homosexuales Sonríe si puede Y si hay alguien aquí Que es homosexual O que es lesbiana No se enoje conmigo Tranquilo Que Dios le ama Y le va a salvar En esta noche Para librarlo De esa trágica esclavitud Dios le ama Y yo hablo con libertad Eso porque le amo también Y quiero que usted se salve Quiero que usted se salve Porque yo no Era homosexual Gracias a Dios Pero estaba perdido Hasta la nariz Hundió en el pecado Y estaba perdido también Es un infierno Que va el que muere homosexual Va el que muere en adulterio O el que muere Como mentiroso O como ladrón Como quiera La paga el pecado Es muerte Pero cuando Sea quien sea Viene a Cristo Lo perdona Y lo salva Y lo transforma Y lo que estaba Frente al otro Era un ejército homosexual Sodoma estaba Lleno de homosexual Y quería que le sacaran Los dos varones Para tener relaciones Carnales con ellos Ni que clase de gente Y los escandalizados No Cometan esa maldad Se han refugiado Bajo mi techo Pero mire que clase de hombre Era el lot ese Con su falla Y sus debilidades Si quieren saco Mis dos hijas Tengo dos hijas Que no han conocido varón Hagan con ellas Lo que quieran Pero no me toquen Los dos varones Que se han refugiado Bajo mi techo ¿Cuántos atreverían A hacer una cosa como esa? Yo te lo digo sinceramente Yo no lo hago Sonríe Si yo le amo Yo clamo para aquí Señor Amájame los atos aquí Para coger un juguete Y entrarle el juguete A la luz Pero se escandalizaron Le dijeron Pues te vamos a hacer A ti peor que a ellos Y le cayeron arriba a los Y cuando le cayeron Encima a los Los ángeles Le vieron la puerta Agajaron a los Suavecitos Sin apuro Lo metieron para adentro Se dejaron la puerta Y los hirieron Con ceguera A todos Lo dejaron ciego a todos Alá de lo que él vive Ahora estaban ciegos Dos veces Estaban ciegos espiritualmente Y ciegos físicamente También ahora Ahora no veían Ni físicamente Ni espiritualmente Porque está en pecado Está ciego espiritualmente Sea el pecado que sea Y dice Fíjense en esto A un ciego Buscaba en la puerta Así a tienda Todavía ciego Querían entrar Pero no encontraba En la puerta Cuando Dios Cierra la puerta No hay diablo Que la encuentre Alá de lo que el Señor Le ama Se cansaron De buscar la puerta Y se fueron Entonces los ángeles Le declararon a Lot A los que venían Y dijeron Por eso estamos aquí Por la maldad De esta ciudad Especialmente La homosexualidad Y venimos a quemar La ciudad Saca a la gente De aquí Que va a arder Como estopa Esto mañana El silencio Parece que va a ser Un temporal Alá de lo que él vive Pues mire Va a pasar Un temporal Y grande Óigalo bien Como fue en los días De Lot Jesucristo dijo Así serán Los días Del retorno De Cristo Quiere decir Que si en esos días En Sodoma Estaba la ciudad Llena de homosexuales Así estarían los días Cuando Cristo Estaría a punto de venir En San Francisco California Cuando yo prediqué Hace unos años Me dijeron los pastores 33% de la población Es homosexual Así está Sodoma Otra vez aquí abajo Sodoma El mundo es una Sodoma Completa hoy en día Una campaña en Nueva York Desfilaron 50 mil homosexuales Por las calles Y el alcalde declaró La semana de la homosexualidad Está más perdido Alcalde que el diablo Yo respeto las autoridades Pero tengo que decir Como hizo Juan el Bautista Que me corta la cabeza El que está perdido Está perdido Y el que está en adulterio Está en adulterio Se arrepienta Aquí no se salva nadie Por ser presidente Ni ser alcalde Ni ser vicepresidente Se salva si se arrepintió Y aceptó a Cristo Si no se va al infierno Conté y la posición que tengo Mi alma te alaba Jesús Eso es un pecado mortal Eso ha cambiado Los planes de Dios Eso ha anulado Los planes de Dios Dios dijo Que el varón Fue hecho para la mujer Y la mujer fue hecha Para el varón Y los unió Y les dijo Serán una sola carne Vayan y procréense Llenen la tierra Los homosexuales no pueden hacer eso Porque la lesbiana No se puede procrear Con otra lesbiana Ni el varón homosexual Con otro varón tampoco Han violado las leyes De arriba Y hay médicos que Que me han dicho Ah pero hermano Que culpa tiene esa gente Y son las glándulas Venga a Cristo Y te pone glándulas nuevas Vengan a Cristo Y las glándulas Que el diablo dañó Cristo las va a arreglar Las va a reconstruir Alabados y a Dios Hoy las ama Es cuestión de venir a Jesús Si el Hijo de Dios Te libertare Serás verdaderamente libre Mira hermano Yo he visto multitud Homosexuales En campaña A aceptar a Cristo Y ser libertados Y muchos de ellos Predican hoy en día Con voces Como que Los barritos No la que vamos La tienen mejor Llenos de la bendición de Dios Y conozco Un varón En un pueblo de Puerto Rico Que fue uno de los Homosexuales Más depravados Que jamás ha existido Vestió a mujer Todo el tiempo Por la ciudad Y todo el mundo Lo miraba Extrañado Era un hombre Vestió a mujer Todo el tiempo Por la ciudad Pero hermano Una cosa horrible Con cara de mujer Con voz de mujer Y se convirtió En Jesucristo Mírenlo ahora Es un pastor En esa ciudad En Puerto Rico Lleno del Espíritu Santo Hermano Lleno del Espíritu Santo Lleno de la gloria de Dios Dios cambia todo El que vive en Cristo Nueva criatura En Cristo Las cosas viejas Pasaron Todo es hecho nuevo Homosexuales Inteligentes Refúgiense en Jesús Jesús les ama Él murió por ustedes Lesbianas inteligentes Refúgiense en Cristo Él murió por ustedes Él les ama Pero si se mueren En ese pecado Se perdieron para siempre Benditos a Dios Hay montones homosexuales Casados Por pastores evangélicos El pastor está más perdido Que el diablo Si se salve ese pastor Se salve el diablo también ¿Cómo es posible Que una cosa que Dios Ha declarado Que dice la Biblia Que los homosexuales No entran al reino Los cielos Ahí Literalmente Y que un pastor Los canse Si pastorea las vacas Le da tuberculosis A las vacas Alabe lo que él vive Bendito sea el nombre de Jesús Por eso que está La Biblia dice Que esto es por llamado Esto no es por diplomita Esto no es por estudio Esto no es porque Te puso Juan ni Pedro Esto es porque Dios Nos llamó Y nos llenó Del Espíritu Santo Y nos ungió Para ser pastor O ser evangelista Alabado sea Dios A lo que Dios Haya querido hacer Gloria a su nombre Mi alma Te bendice Jesús Ángeles De seis alas Serafines Que alaban a Dios Que no se callan nunca Ángeles de cuatro alas Querubines Que caminan con la gloria De Jehová Ángeles sin alas Que se mueven por todo sitio En misiones especiales Y especialmente acompañando Los creyentes De este evangelio Guardiando al pastor Alabro que el Señor le ama Guardiando al evangelista Y guardando cualquier hermanito El hermanito más humilde Que está ahí Que tiene el Espíritu Santo Que es un creyente Ángeles van con usted Ángeles caminan con usted Ángeles le guardan a usted Ángeles se mueven En cualquier momento En cualquier momento Que se mueve usted A algún sitio Gloria a Dios Bendito sea Dios El rango más alto de ángel En el gobierno de Dios Son los arcángeles Y entre los arcángeles Se destaca Miguel Que es el jefe máximo Del ejército de Jehová Mi papá Alabro que el Señor le ama ¿Cuánto tiene ese papá? Levanta la mano ¿Cuánto tiene ese papá? Dígale Tú eres mi papá Tú eres mi papá Te quiero mucho Te amo mucho Bendito sea tu nombre Tú eres mi papá ¡Ay! ¡Samaya! 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 Acuérdense que mi Dios No es una teología Ni una mitología Ni ninguna otra forma religiosa Mi Dios es una persona real Mi mejor amigo El mejor amigo que teníamos jamás Ese es el Dios mío Que camina conmigo Que yo ando con Él Que lo quiero más que a mi vida Y Él me ama a mí también ¡Al amados a Dios! Y me hace sentir su presencia Continuamente Y yo le hago sentir mi presencia Él también ¡Alabro que Él vive! ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Arrepentidos que el reino de los cielos ha acercado! Estamos en los últimos días Como en los días de los millares homosexuales Pero es que Cristo está a punto de venir Y los juicios más grandes que jamás se han visto van a caer Millares perecerán Pero los de Cristo Jesús seremos arrebatados a tiempo Hacia nuestras moradas Veremos las casas del cielo Amigos, no se vaya sin Cristo por nada en esta noche Esta es noche especial de Dios para usted Esta es noche especial que Dios te trajo a salvarte Te trajo a darte vida Asegúrate que esta noche lo aceptas públicamente Que te va a confesar delante de los ángeles de Dios La Biblia habla de características muy especiales Que se manifiestan en los ángeles Una de esas características Hermosas características Son inmortales La muerte no tiene potestad sobre ellos Ninguna Está en la Biblia Si no estuviera en la Biblia no lo hablaba Y el que hable, hable conforme a la palabra de Dios O tráguese la lengua y no hable nada Mejor es poner el cuchillo en la garganta y hacer la Biblia Antes hay que hablar cuatro pamplinas Y cuatro cuestiones que no edifican No, esto el que habla, hable conforme a la palabra de Dios Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo Eso dice la Biblia ¿Alabas lo que le ama? Lucas capítulo 20 Verso 35 Jesucristo dijo esta palabra Dijo Y aquellos de vosotros Que siáis encontrados dignos De alcanzar el siglo aquel Serán como los ángeles que ya no mueren ¿Alabas lo que él vive? Serán como los ángeles que ya no mueren Porque son los hijos de Dios Siendo hijos de la resurrección ¡Alabados sea Dios! ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Pues son hijos de la resurrección Y según dice el Señor ahí que los ángeles no mueren Dice que nosotros los que alcancemos ese día sublime en victoria Tampoco jamás moriremos ¡Qué cosa linda! ¿Quién lo ofrece más? Dígame si hay alguien que lo ofrezca más En Brasil hay un brujo grande Que le ofrece dinero a la gente Que le vendan el alma al diablo Y hay miles que le han vendido el alma al diablo Y lo enriquece Buena cosa lo ofrece Y cuando se muera se lo lleva el diablo para lo profundo del infierno Y la riqueza se queda afuera ¡Qué regalo lindo! Pero Jesús te ofrece inmortalidad Que vivirás por los siglos y los siglos con él En paz, con gozo En moradas celestiales En el reino eterno ¡Alabados sea Dios! Eso si es grande Agarre eso Estés inteligente Échele mano a eso en esta noche ¡Glorias a Dios! Y los que estamos ya aquí Afirmémonos más cada día Está limpio Límpiese más Está santo Santifíquese más Busque más a Dios Son los días finales Estamos en la recta final Aseguremos la victoria Gigante que viene para su pueblo ¡Glorias a Dios! Y el Señor dijo Claro No mueren los ángeles Dijo Pero tampoco aquellos que Se han encontrado dignos de alcanzar el siglo aquel En ese siglo estamos A punto de terminar el siglo Alábalo que él vive Sonríe si puede Ahí estamos en la recta final A punto de alcanzar El galardón eterno Que nos ofrece el Dios De la gloria Mi alma te alaba Jesús Ahora Dice la Biblia algo más Dice que los ángeles Viven En eterna Juventud No hay nadie viejo entre los ángeles Alábalo que el Señor le ama El diablo si está viejo Porque se apartó de Dios Sonríase que el Señor le ama Y la Biblia lo muestra bien claro Marcos capítulo 16 Verso 1 Dice que en aquella mañana gloriosa De la resurrección María La Magdalena Y dos mujeres más fervientes Que amaban a Cristo Más que a su vida Corrían desesperadas Hacia el sepulcro Avanzando Muy de mañanita El sol apenas Comenzando a salir Ellas corriendo Hacia el sepulcro A buscar el cuerpo De su maestro Y van a buscar Un cuerpo muerto Ellas vieron El día anterior Cuando lo mataron Cuando bajaron El cuerpo muerto Y cuando lo sepultaron Ahí estaban viendo Cuando lo sepultaron Y vieron Cuando pusieron una piedra Que aquellos necesitaban Un ejército Para quitarla Frente a la puerta Del sepulcro Y soldados Guardiando allí Y con todo y eso Aunque los apóstoles Estaban muertos el miedo Encerrados en una casa Que no los agarraran Y los mataran Que ellos también Esas tres mujeres Ahí para el frente Si nos matan Que nos maten Más vale el Señor Que la vida nuestra Y para adelante Ahí Sonríense a las damas Que el Señor les ama Gloria sea a Dios Y pensaban Mientras caminaban ¿Quién nos quitará la piedra? Se acordaban Que la piedra Era sumamente grande Pero cuando llegaron Frente al sepulcro Encuentran que la piedra Estaba quitada Ellos no sabían Que mientras corrían Para el sepulcro Vieron un ángel Y se sentó Encima la piedra Y la quitó Piedrita para afuera Que vienen tres mujercitas Aquí a investigar El asunto Los guardias Corrieron despavoridos Cuando vieron Aquel ángel Que resplandecía Sentado en la piedra Y ellas llegaron Al sepulcro La piedra estaba quitada Oiganos que están aquí Bien Cuando Tempranito por la mañana Salimos corriendo A buscar a Cristo No hay piedra Que no sea quitada No hay peñasco Que no sea removido No hay montaña Que no sea echada a un lado Busque a Cristo Tempranito Por la mañanita Antes de desayunarse Antes de ninguna otra cosa Busque a Cristo Busque a Jesús Hore delante del Señor Clame delante de Dios De madrugadita Los que le buscan De madrugada Le encuentran Alabado sea Dios Y las hermanas Entraron dentro del sepulcro Pero cuando llegaron dentro No estaba el Señor Si había un joven Un jovencito Vestido de una larga túnica blanca A la derecha del sepulcro Y le dijo ¿A quién buscáis? A Jesús El nazareno crucificado No está aquí Él Ha resucitado Alabado sea Dios Hoy Samaya Sojaba No busquen Entre los muertos Al que vive Aleluya No hablamos De un Cristo muerto No hablamos De un Cristo histórico No hablamos De un Cristo de palo Que le da polilla No hablamos De un Cristo de metal Que le da mojo Hablamos Hablamos de un Cristo vivo Que resucitó Se levantó De entre los muertos Para dar vida A toda la humanidad En Él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Y Él dijo Por cuanto yo vivo Vosotros También viviréis Pues que está aquí Tiene derecho a esa vida Todo el que está aquí Tiene derecho a esa vida No importa Quien usted sea No importa Tenga cultura O no tenga Sea blanco Sea amarillo O sea rojo No importa el color No importa La posición social Todo el que está aquí Tiene derecho a esa vida Porque Él por todos Él por todos murió Él por todos murió Aquí no hay excepción De personas Aquí no se mira La cara de hombre Aquí no se hace De ninguna clase De prejuicio racial No, nada de eso Con Dios Todos somos igualitos Bendito sea el Señor Jesucristo Y quien era aquel jovencito Un ángel del Señor Dándole la noticia A las mujeres No lo busquen aquí Que resucitó Era un ángel Probablemente tenía Millones de años de edad Y era un jovencito Alábalo si puede Pero lo más lindo No es eso Lo más lindo Es que nosotros Los que alcancemos El siglo glorioso Seremos como los ángeles Que ya no mueren Ni envejecemos tampoco Alábalo que el Señor le ama El que está viejo Alábalo que el bebe Afírmese en Cristo Si está más viejo todavía Afírmese más Que pronto lo van a rejuvenecer Pronto le van a dar un cuerpo Que dirán ¡Ay! Pero que cosa linda ¿De dónde salió esto? Del corazón de papá Mi alma te alaba Jesús ¡Ay! ¡Poderes Jesucristo! En juventud eterna Viviremos también Los creyentes de este evangelio Y multitud de los creyentes De este evangelio Que estamos aquí ahora Probablemente no conoceremos Muerte nunca Porque el rato Está a punto de ocurrir Y los que huelen el rato Nunca moriremos Pablo lo dijo Os digo un misterio Que no todos morirán Pero si todos seremos Transformados Alábalo que el bebe En un abrir y cerrar de ojos Pero mire que clase de papá tenemos Que en un abrir y cerrar de ojos Un segundo Te va a cambiar este cuerpo En cuerpo inmortal En cuerpo como el de los ángeles En cuerpo nuevo Que será por los siglos Y los siglos De él ¡Alabados y a Dios! ¡Ay! ¡Poderes Jesús! Quiere decir que La maravilla más grande Que ha jamás ocurrido En la tierra Está a punto de ocurrir Por eso dice la Biblia Que la gloria de esta casa Postrera Será mayor que la primera Cuando sonar una trompeta Y volaremos nosotros Como águilas para el cielo Con cuerpos inmortales En un segundo Si desapareció esto Alábalo que él vive Y aparece ese cuerpo de gloria Cuerpo de gloria Igualito al de Cristo Jesús Igualito al que tiene Cristo ahora Bendito sea Dios La Biblia dice que los ángeles Tienen nombre Eso es natural que tengan nombre Hay Miguel Arcángel del Señor Hay Gabriel Que se le presentó a María Y le dio una noticia gloriosa De que su vientre Iba a ser usada Para ahí crear El Espíritu Santo De la humanidad Donde Cristo iba a morar Entiendan las cosas como son No como no son El Espíritu Santo Creó una humanidad En el vientre de aquella mujer Que fue santa y pura Y limpia Ojalá todas las mujeres Que están aquí Fueran como María Sonríase Que el Señor le ama Y en ese vientre El Espíritu Santo Creó una humanidad Donde Cristo moró Cristo existía desde el principio Era el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios Y se metió en esa humanidad Y ahí moró Ella era madre de esa humanidad Jesús el hombre Pero no del Cristo Que moraba ahí dentro Porque ese vivía antes que ella Y nadie puede ser madre De alguien que vivió antes que él Alaba de lo que el Señor le ama Eso es algo claro Doctrina clara De la Escritura Que no le quita méritos a María No le quita ningún mérito María murió salva Porque era una cristiana Completa Y está en el cielo Esperándonos allá arriba Ahora le voy a decir esto Y no se enoje Porque si se enoja Es porque usted quiere hacerlo Porque le voy a decir una verdad Para que no lo vaya a engañar Diablo nunca Por la Biblia Ella está en el paraíso Vestida de blanco En descanso Bien viva En espíritu En espíritu Y cuando suena la trompeta Ese espíritu descenderá Al cuerpo donde fue sepultado Donde fue sepultado su cuerpo Y ahí le pondrán el cuerpo de gloria Y se levantará Y está escrito 1 Corintios capítulo 15 Verso 22 en adelante Que los que murieron en Cristo Resucitarán en su venida Quiere decir que no hay posibilidad ninguna Que nadie que murió en Cristo Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni María Se pueda aparecer aquí en ningún sitio Y si aparece No es Pedro, ni es María, ni es Juan Es el diablo Que dice que se disfraza hasta de ángel de luz Mira el diablo puede coger forma de hombre De mujer De niño De ángel De ángel de luz De animal De perro Eso es el alabro Que si no le ama Cualquier forma Yo lo sé muy bien La isla dice que Se puede manifestar en forma de ángel de luz Para engañar Pero yo lo sé muy bien Porque se me ha presentado En cuanto tipo de forma Ahí se me ha presentado Cuando mi papá murió Que llamaba a mi papá tanto Y murió hablando el lenguco Y sobreparcielo A los pocos días Me acosté yo a descansar Y cuando abro los ojos Y mi papá al lado mío Me miraba y se sonreía Yo dije Te reprendo diablo En el nombre de Jesús Desapareció volando Si mi papá no se va Era el diablo Tratando de engañarme Alá lo que él vive Cuando yo comenzaba a buscar a Dios Que ni me había convertido Todavía estaba buscando Y leyendo la Biblia Y citando varias iglesias A ver cómo funcionaba la cosa Una noche se me presentó Una figura Y me dijo Yo soy Teresa Y como un líder religioso En mi pueblo Me había regalado estampillas De Teresa Para que yo buscara a Dios Por ella Y reprenda al diablo Y los mentirosos Aquí abajo también Que han mandado al infierno Más gente que pelos Tienen en las cabezas Se me presentó Teresa Yo soy Teresa Y yo como estaba Apenas convertido Como me quedé así Como atónito Y veo cuando me le hicieron Polvo frente a mis ojos Voló un polvorín Y ahí cuando le piste Dios me dijo Polvo Solo polvo Es lo que uses en la tierra Para buscarme a mí Que no sea mi hijo Jesucristo Yo dije Ay gloria a Dios Gracias papá Era el diablo Para hacerme caer en idolatría Y una vez en casa Teníamos Cuando yo antes de convertir Me traía una perra Ayer Manchel Porque aquella era lindísima Y la queríamos tanto Se nos murió Y yo la tejé En el patio de la casa Que se muere Ni más que me dio que tejarlo Nos sentimos tristes realmente Yo me había convertido Y ya había como un año o dos De convertido Y estaba orando en la habitación Cuando de pronto la perra Corriendo por el Yo dije Diablo de perra Te echó afuera En el nombre de Jesús Te echó afuera Mira Desapareció la perra Que se hizo humo Un segundo En cualquier forma Se puede aparecer Dice que se aparece Quien sea Repríndalo El único que se puede aparecer Que dile Gloria a Dios Es Cristo Porque está vivo Ese no está muerto Ese está vivo Ese está vivo Ese resucitó al tercer día Pero nadie va a haber resucitado Solamente ese sí está vivo Y dijo Estoy con vosotros Todos los días De vuestra vida Hasta la consumación Samaya Del siglo Gloria a Dios Invoca a Cristo Y Él te responderá Montones de veces Desde que yo me convertí Para acá El Señor se me ha aparecido En visiones En sueños Y en muchas formas Y yo lo he visto Y me ha dado Mensajes específicos Contra el ministerio En cuanto a cuantas cosas Ahí sí que yo no he dicho Te reprendo He dicho Bendito sea tu nombre Ese es Rey de Reyes Y Señor de Señor Y Él se lo dijo Claro Si me amas Yo vendré Y me manifestaré a ti Eso está en la Biblia Alábalo que él vive ¿Cuántos alaban al Señor? Los ángeles Tienen nombre Miguel Arcángel Poderoso Varón Jefe Ejército del Dios vivo Ese es el que Le va a tirar al diablo Para abajo Le va a dar contra el piso Apenas ocurra el rato Y paseamos nosotros Desciende Miguel Y tira al diablo para abajo Hay de los que se queden Aquí abajo Gabriel Que fue el que Le habló a María De la misión hermosa Que Dios tenía para ella Pero oiga lo que dice la Biblia Oiga lo que dice la Biblia A los ángeles Que son pueblo de Dios Dios le dio el nombre Tienen el nombre Que Dios le dio Nosotros Tenemos el nombre Que se le antojó A papá y a mamá Especialmente gente Que no se hayan convertido En casa no había Ni un nuevo testamento Nunca Nunca Cuando yo tenía 17 años O 16 Que me fui para estudiar Por la universidad No sabía ni que existía la Biblia Que increíble Sorríase que el Señor le ama Gloria a Dios Que ahora sé que existe Bendito sea el Señor Y nos puso el nombre Hay montones de gente Que le han puesto el nombre Por astrología El diablo le puso el nombre Porque la Biblia prohíbe Prohíbe Que usted se deje guiar Por astros Ni por cuestiones Que vengan de arriba Eso es diabólico Mire hermano Hasta presidentes de naciones Han sido guiados Por astrología Dirigiendo los países De clase vergüenza Para hombres Que Dios le ha puesto En una posición como esa Y permitir que el diablo Los dirija Puesto cualquier nombre Y algunos que tienen Tan mal gusto Le han puesto un nombre Tan feo Que el pobre hijo No encuentra ni como decir El nombre que tiene Pero oiga esto Para nosotros los creyentes La isla dice así Apocalipsis capítulo 2 Verso 17 El que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu Le dice a las iglesias Que al vencedor Le daré a comer Del maná oculto Oiga eso Que cosa linda ¿Cuánto van a comer de eso? Le daré a comer Del maná oculto Y le daré Una piedrecita blanca Y en la piedrecita Un nombre nuevo Escrito Que nadie sabe Sino aquel que lo recibe Alabado sea Dios Nos van a cambiar Hasta el nombre Alablo Que el Señor le ama Ni el nombre sirve Sonríase que el vive Volaremos con cuerpos de gloria Para allá arriba Y allá arriba El Señor Se te acabó El nombrecito Mi hijo Este es el tuyo Ya no es pancracio Ni es telemaco El nombre tuyo Es este ahora Alablo que el vive Nombres preciosos Puestos por Dios Nombres eternos Nombres para que Serán nuestros Por los siglos Y los siglos Quiere decir Que seremos de Dios A toda plenitud Aún el nombre Hay poder en Jesucristo Y la Dile A veces Y oiga todo bien Que los ángeles No aceptan Adoración de nadie Y cuando Aquel ángel Poderoso Se le presentó A Juan el apóstol Apocalipsis 22 Verso 8 Y le dio Profecías De este último tiempo Cuando terminó De pasarle Toda aquella palabra Maravillosa Que le traía De parte de Dios Juan se le postró Delante para adorarlo Yo me quedo atónito Con eso hermano Y como es posible Que Juan el apóstol Se le poste A un ángel Para adorarlo Se queda atónito uno Bueno en una ocasión Pedro apóstol Le dijo Señor no permita Que te maten De ninguna manera Y el señor le dijo Apártate de mí Satanás Se pondría Pedro Más colorado Con un tomate De jayulla Allá en Puerto Rico Al lado de lo que él vive En la cara Le dijo Diablo Apártate de mí Es decir que No se puede descuidar uno Hermano Aunque sea apóstol Aunque sea quien sea El diablo ataca A todo el mundo Y puede engañar a cualquiera Y que Juan apóstol Arrodillado Se da un ángel Y el ángel Lo levantó Como relámpago No lo hagas Yo también soy Siervo de Dios Igual que tú Y que los hermanos Y que los profetas Alabado sea Dios Mira lo que son los ángeles Siervos de Dios también Y le dijo Estas palabras Me parece Que con voz de trueno Que le caerían Las orejitas a Juan chillándole No se olvido nunca Adiós Adora Sonríase Que el Señor le ama Adiós Adora Óigalo Adiós Adora Mensaje del ángel Para Juan Adiós Adora Para que no te vayas A Dios Adora Alabado sea Dios A Dios solamente se puede adorar A Dios solamente se puede alabar A Dios solamente se puede venerar A Dios solamente Porque eres único Único a su nombre Amén Él no comparte su gloria con nadie Eso está en la Biblia Bien clarito Con nadie Tiene que tener cuidado Permita que el diablo le engañe Le idolatría De los pecados más terribles Que en la tierra se cometen Aquí hay más idólatras Que hiervan los estadios Que adoran cualquier cosa Estatuas Medallitas Collares religiosos Cualquier cosa adoran Y cualquier cosa usan Pero los idólatras no entran En el cielo de los cielos Heredarán el lago de fuego Y a su feliz a la Biblia Bueno yo tengo que hablar La verdad clara Porque yo le amo Y quiero que usted se salve Yo le amo Y quiero que usted se salve Y el que ama Habla la verdad Porque la verdad Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará Alabados a Dios Si esconde esto Me van a A dar a mí No son consejos Mi alma te alaba Jesús Y ese ángel Le tuvo que doctrinar A Juan el apóstol A Dios adora Levántate Antes que nos vayamos El infierno Tú y yo los dos No aceptan Adoración de nadie Increíble Que hoy en día Hombres que han estudiado Dos y trece años Le permitan a otro Que se les jodille el frente Y le besen las manos Y hasta los zapatos Antihigiénicos Increíble Hermano Eso es idolatría Se va al infierno El que lo hace Y el que lo permite Los dos van de cabeza Para el infierno Si no se arrepienten Al tiempo Se arrepienten Y Dios los perdona Pero es increíble Que si fueran neófitos Gente que no ha estudiado nunca Pero gente con estudios Diez años Trece años ¿Dónde se les fueron los estudios? Cuando uno no se humilla A Dios Y se arrepiente Ven arrepentidos Los estudios No los tienen para nada La letra mata El espíritu es el que vivifica Alabados a Dios Hay poder en Jesús Y venga todo con cuidado Hay dos Movimientos de los ángeles A favor de los creyentes Dos labores especiales A favor de nosotros Los creyentes Que tenemos a Cristo Decisivas Oiganlo con cuidado Y terminamos Número uno Dice la Biblia Salmo 91 Verso 9 Que por cuanto Has hecho de Jehová Dios Tu habitación Tú vives en Dios Que lindo Ese es el cristianismo Por cuanto has hecho De Jehová Dios Tu habitación El mal no te tocará Ni plaga alguna Vendrá tu morada Y enviaré los ángeles Para que te cuiden En todos tus caminos Óyelo Jesús dijo Si me aceptas Públicamente Te confieso Delante de los ángeles Para que te cuiden Donde quiera que te vas Tú vas a ir A mí me han librado De la muerte Montones de veces De accidentes automovilísticos De cuántas cosas De criminales De cuántas cosas Me han librado Montones de veces No tenemos tiempo Para todos los detalles Esta noche Pero te van a cuidar Eso está en la Biblia Te van a cuidar Te van a guardar Cuando predicamos En la República El Salvador Y me amenazaron Los terroristas De que me iban a matar Los guerrilleros Y lo dijeron Por la emisora Condestina de ellos Tal día matamos A ese hombre Que vino a Puerto Rico Y está predicando Yo dije El diablo Te quedó grande Mi alma te alaba Jesús Bueno hermano Si no me mataron Fue lo que no quisieron Porque yo vivía En una casa Al bol de la carretera Y bajaba todos los días De la casa Y montaba una camioneta Y iba al estadio Y del estadio salíamos Porque había toque de queda Y a las 8 Había que estar en la casa Todo el mundo A las 7 y media Se acababa el culto Pensábamos a las 4 de la tarde Los cultos Y salíamos del estadio Y bajaba allí Y bajaba a la casa Tranquilamente Pero una noche Tiraron bombas Y temblaron las paredes Y se fue la luz Nos quedamos en tiniebla Y yo recuerdo Que cuando estábamos en tiniebla Los hermanos Comenzaron a cantar himnos Y la amplificación Seguió en pie Y a cantar himnos hermano A orar A orar y a alabar a Dios Y todo el mundo Sabía aquel Aquella multitud Que había en ese estadio Estadio Flor Blanca En San Salvador Y canta Y alaba y alaba Como a los 20 minutos Vino la luz Le vino la luz Un hermano Constró una visión Que tuvo Me dijo hermano Yo tuve una visión Y la pared del estadio Que da vuelta Al lado del estadio Arriba Habían ángeles parados Encima de la pared Ahí todo lleno de ángeles Era un ejército Arriba A Samaya Me dijo Y alrededor de la plataforma Había un cerco De ángeles Pegadito uno de otro No pasaba ni el gas Me dijo Y en la plataforma Al lado suyo Había uno Que era un gigante Usted apareció Un enano Al lado de él Yo dije Gloria a Dios Me dijo Y usted daba Un paso aquí Y él daba el paso ahí Usted miraba para acá Y él miraba para allá Donde queda Se movía Estaba pegado usted Que guardaespaldas Al lado Que Señor le ama La última vez Que fui a predicar A Guatemala Entramos Nos metimos Entre medio Los hermanos Y el montón de hermanos Apretándonos Y abrazándonos Y un periodista Me dijo Pero y como es Aquí vienen Un gran líder religioso Y lo cargaban Hasta un auto blindado Y porque usted no tiene Guardaespaldas Y se equivoca Tengo cual de espalda Pero usted no los ve A la hora Que se me ha leado Es que usted no los ve Y grandes que son ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Oigan bien Y terminamos Hay una segunda Función de los ángeles A favor de nosotros Que es lo más decisivo Y lo más importante Y es que en la muerte Usted se sale del cuerpo Eso lo predicamos Nosotros en detalle Y los ángeles del Señor Se los llevan Derechito para arriba No hay diablito Que los pueda tocar Porque el que tiene El imperio de la muerte Es el diablo Dice la Biblia Y un ángel de Satanás Te tocó este de afuera Y el de afuera Se quedó Sin respiración Pero usted que está Adentro bien vivo Porque tiene a Cristo Sale para afuera Y cuando se encuentre Con esa bestia ahí Le digo Haga el favor Y échase a un lado Diablazo Que voy para el cielo Y aparecen ángeles del Señor Y se lo llevan Para arriba Que vamos Los de Cristo Somos de arriba No hay diablo Que nos pueda Arruinar la fiesta Mi alma te alaba Jesús Quiere decir que Por eso Cristo dijo Tan claro Si me confiesas Delante de los hombres Si me aceptas públicamente Te confieso Delante de los ángeles de Dios En la muerte Te van a llevar para el cielo Y en los momentos difíciles Van a estar al lado tuyo Para ayudarte Dijo Pero si me niegas Delante de los hombres Y te avergüenzas de mí Delante de la humanidad Te voy a negar Delante de los ángeles Y te sales del cuerpo En la muerte Y te va a llevar El ángel de Satanás Porque en la muerte Alguien se lleva Al que se muere Por eso dice la Biblia Que en la muerte Unos ascienden Y otros Descienden Se colgaron Pero los que descienden Van para el infierno Eso está A tres o cuatro mil kilómetros De distancia de aquí El centro de la tierra Y es decir que Gente que conoce muy bien La ruta Te van a llevar para allá abajo Ángeles de Satanás Pero para arriba No son dos o tres mil kilómetros Millones y millones De años De luz de distancia Para llegar al tercer cielo El paraíso Y hay ángeles Que conocen la ruta Muy bien Y eso te llevan Hasta el mismísimo Reino de Dios Alábalo si puede Alábalo sea Dios Por eso usted En esta noche Amigo querido No se vaya sin Cristo De aquí por nada Porque usted En esta noche Acepta a Cristo Y usted va tranquilo Porque sabe que hay ángeles Con usted Que pase lo que pase Usted va a ser Preservado Para la vida eterna No se vaya sin Cristo Si usted se va sin Cristo En esta noche Usted le ha dado la espalda Al Salvador Usted ha negado Al dador de la vida Y él te va a negar Delante de los ángeles De Dios Lo vas a tener Quien te rescate Cuando en la muerte Salgas del cuerpo Perdido Y el que tiene El imperio de la muerte Te arrastre Hacia las tinieblas Esta es noche De victoria Para usted Que no se vaya De aquí sin Cristo Por nada El Señor te llama Cristo te ama Él murió por ti Su sangre limpia El pecado Él está aquí En nuestros medios Él quiere que tú seas de él Y él quiere ser tuyo Alabado sea Dios Esta es la noche Aprovechala Que pronto será tarde Pronto será tarde No te vayas en salvación Por nada Porque el que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu Le dice a las iglesias Que al vencedor Le daré a comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso De Dios Vamos a hacer A nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada querido hermano Y cada amado amigo Que está aquí Ponga su mente En el Señor Amigo querido Nadie le ama Como Jesucristo Padre he predicado Tu palabra La he predicado Sabiendo que tu palabra Es la única verdad En este mundo impío La he predicado Sabiendo que tu palabra Es vida Vida La única esperanza De los pueblos No permitas Padre bueno Que ni una sola vida Pero ni una Que está aquí perdida Y tu sabes Padre Que aquí hay una multitud De personas Que no son salvas Pero no permitas Que ni uno solo Padre Que está aquí sin salvación Se vaya a ir sin Cristo De este lugar No lo permitas Padre bueno Tu eres Dios de amor Y misericordia Y yo me concerto Padre Con todos tus siervos Que están aquí a mi lado Tus siervos Los pastores Y siervas de Dios Aquí a mi lado Evangelistas Aquí con nosotros Yo me concerto con ellos Padre Me pongo de acuerdo con ellos Pidiéndote que salves En esta noche Todo el que está ahí Que está perdido Padre Que ni uno solo Pero ni uno Se vaya a ir de aquí Sin salvación Y acuérdate Que tu nos prometiste Que si dos o más Se concertaren Sobre cualquiera cosa Que pidieran La recibirán De nuestro Padre Celestial Por eso nosotros Nos ponemos de acuerdo Nos ponemos de acuerdo En esto Y decimos Que tu vas a salvar En esta noche Tu el que está ahí Que está perdido Y en el nombre de Jesús Ahora mismo Padre Reprendo Todo espíritu Del diablo Que liga vida Que han oído la palabra Rumpo el yugo satánico Comprime las vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Proclamo liberación Para los perdidos Todos los que quieren Aceptar este Cristo Único y verdadero Yo quiero orar por ustedes Esta oración de fe Por eterna salvación Para su alma Los que quieren Esa oración Por salvación eterna Solamente levanten Su mano De ahí de donde están Yo quiero inmediatamente Orar por ti Él te llama Esta es la noche De tu victoria Dios bendiga Las manos que se levantan En este lado Dios bendiga Las manos que se levantan En este lado No se vaya sin Cristo Por nada Amigo querido Dios bendiga Las manos que se levantan Aquí entre los enfermos Y las manos que se levantan En las gradas Arriba Dios les colme De bendiciones Vamos a orar Vamos a orar Por ustedes Dios bendiga Las manos que se levantan Allá en la parte de atrás Vamos a orar por ustedes Bien en breve Oración por vuestra salvación Todas las personas Que están en ese grupo Grande, gigante Que está aquí al frente Que van a aceptar a Cristo Pónganse de pie Donde está Y camine para acá Aquí al frente El Señor está esperando aquí Para darle la salvación Que sólo Él puede dar Para lavarlo con sangre En esta noche Dios bendiga La dama que pasa Damos gloria a Dios Por ahí entran seguidito Seguidito Por la entrada grande Y los que están en este lado Salen por esa salida O aquella Y por aquí pueden entrar Por aquí pueden entrar Dios bendiga Las muchas almas Que vienen pasando Dios bendiga Las muchas almas Que pasan Nadie te ama como Él Él dio su vida Él pagó el precio Avance amigo amado Que Dios Lo trajo aquí en esta noche A salvarlo No le dé la espalda Al Señor por nada Que esta es la noche De salir de aquí Lavado con sangre Los que pasaron al frente Entiendan claro En el instante Es que ustedes aceptan A Cristo así públicamente Y lo hacen de todo corazón Intantáneamente Él los perdona Su sangre limpia El más mínimo pecado Se cumple lo que dice la Biblia Usted pasa De la muerte A la vida ¿Cuántos de los que han pasado? Aceptan de todo corazón Ahora mismo A Jesucristo Como único Y suficiente Salvador Levanten la mano bien alta Lo que Él acepta Lo que Él acepta de corazón Gracias Señor Aleluya Damos gloria a Dios Porque sabemos lo que vale un alma Sabemos lo que vale un alma Eterna Eterna para Perdición o salvación Damos gloria a Dios Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único Salvador Te acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo de Ti Perdona mis pecados He pecado contra Ti Pero me arrepiento Me arrepiento Perdóname Señor Entre en mi corazón Cambia mi vida Lávame en Tu sangre Y ayúdame Que yo permanezca Firme en Tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Del Espíritu Santo Gracias Jesús Creo en Ti Jesús Y soy salvo Soy salvo ahora Creo en Ti Jesús Y Tu sangre Limpió mis pecados Amén Glorias a Dios Padre querido Mira esta multitud de enfermos Padre Están creyendo en Ti Están creyendo en Ti Honra la fe de ellos Ten compasión de cada vida Que Tú eres Dios de misericordia Dios de compasión Yo creo en Ti Y sé que Tú eres Dios Que se compadece del que sufre Tócalos Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Toca esos cuerpos No me dejes uno solo Que Tú no toques Métese fuego sanador En cada cuerpo Métese fuego sanador En esos cuerpos Métese fuego Ese fuego sanador Y tócalos y tócalos y creyendo esto de nuevo Ahora mismo Padre Ahora mismo Padre Para gloria tuya Para gloria tuya Y en el nombre de Jesucristo Digo Padre creyendo Que por su llaga Que por su llaga ¡Huisteis senador! Recibe salud por esa palabra Espíritu Santo Toca los cuerpos Honra esa palabra Espíritu Santo Métese fuego Métese fuego Métese fuego Honra esa palabra Honra esa palabra Créale todo nuevo Créale eso todo nuevo Juego de Jesús Juego de Jesús Lucen ellos Juego de Jesús Lucen ellos Créale todo nuevo Créale todo nuevo Tejidos nuevos Órganos nuevos Arráncales de ahí Todos los síntomas que queden Ahora mismo Benditos a Dios Alabados a Dios ¡Ja, ja, ja! Camina en el nombre de Jesús ¡Levanta tienda! En el nombre de Jesús Espíritu Santo Glorifica a mi Jesús ¡Precioso la bola La baisama! Precioso Espíritu Santo Glorifica a mi Jesús ¡Levanta a todos los paralíticos! ¡Levantamelos todos! En el nombre de Jesús ¡Levantese! ¿Qué tú tenías, varón? Este... Ya llevo como tres semanas Que me rompí el hueso del tobillo ¿Te rompiste el hueso del tobillo? Ahí ¿No podías caminar? No, no podía caminar Caminaba con estas, ¿verdad? Así muy poco Solamente con las muletas Pero así despacito Y ahí bien lento Sí Y hace rato estaba yo Viendo a un hermano Que venía ya caminando Los que estaban aquí enfrente ¿Verdad? Y estuve yo, este... Almirando, ¿verdad? Digo, la grandeza de Dios ¿Verdad? Y en eso, este... Sentí como algo así Calientito aquí, este... En mi... ¡Calientito, venta! Se acabó Y, este... Y agarré Y la muleta así Entonces una hermana me dijo Que pasara yo por acá Le digo, no Le dije, estoy bien aquí Y, este... Y... Entonces pensé En lo que estaba usted diciendo Dije... No, si el diablo Carajo me estaba diciendo Todavía que estaba malo, ¿verdad? Sí Entonces dije yo No, pues vamos a pasar para allá A darle gloria a Dios Qué bueno Y mira Y está muy bien Afirme el pie ahora Afírmelo No le molesta nada ahora Camina ligerito allá Y vuelve acá Ahí está de nuevo Mira Gloria a Dios Una fractura en el tobillo Hermano Esa hueso ahí No se sabe los meses que está uno Si es que vuelve a caminar normal ¿Qué tenías? Polio Polio ¿Cómo te molestaba primero eso? Pues no caminaba Gateaba yo Gateaba Sí ¿No podías caminar así Como estás caminando ahora? No ¿Cuánto tiempo hacía que estabas así? Desde chiquita Desde siete meses de nacida Desde pequeñita estabas así Fíjate bien ¿Cuál pierna estaba afectada? Esta Sí Levanta la piernita ahora Levántala Muévela Tienes movimiento Sí Y no podías caminar sin Sin la muleta No No podía caminar Camina hasta allí ahora Y vuelve acá Dios mío Glorifícate en esa niña Padre Muestra tu gloria en ella Padre Muestra tu gloria en ella ¿Qué tenías varón? Sida ¿Cómo viniste esta noche acá? Con mucho miedo Mucha fe ¿Qué sentías? Me sentía muy mal Pero me siento mucho mejor Y yo sé que Dios me puede sanar Que ya me sanó Todo es posible con Dios ¿Qué sentiste cuando oramos? Sentí un escalofrío muy grande Un escalofrío grande Y yo sé que es el Espíritu Santo que te tocó Sí Amén A veces pone la mano No hay diablocida que se resista Ten confianza que sigue sano Prométele tu vida al Señor Levanta las manos y dale gracias a Dios Gracias a Dios Tenlo sano Padre Mira que es gloria para ti Espíritu Santo El Azaquiamaya Precioso Espíritu Santo Es gloria para mi Jesús Que se mantenga sano Jesús pagó el precio Gracias a la paz Libre en el nombre de Jesús Por tu palabra fue hecho ¿Qué sintió cuando oramos? Yo sentí que me agarró un juego por los pies Y me llegó a la cabeza Estar segura que no queda ni recuerdo el tumor Pero cuando ese fuego entra Que sigue desde la planta de los pies De abajo sintió por todo el cuerpo el fuego Y llegó a la cabeza Y no podía ni trabajar ya Del dolor del cerebro Ni dormir Mova la cabeza ahora ¿Le molesta algo ahora? Ya no me duele Ese fuego entra Deja todo nuevo Ese es el poder de Dios Manténgase firme en Cristo Para que él la mantenga sanita Es que el niño no miraba con su ojo izquierdo ¿No veía nada por ahí? No veía nada Pues hoy él ya ve Gracias a Dios Vea Porque yo Este Los hermanos que taparon el ojo Y le preguntaron Que cuántos dedos tenía Y ya le dijeron Él que uno Dos y tres Así Él estuvo contando ¿Le probó usted el ojo? Sí También yo se lo probé Vamos a probarlo ahora No veía nada Nada por ahí Mira bien lindito ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? Sí ¿Cuántos dedos? Uno ¿Y ahora? Dos ¿Y ahora? Ah Mucho ¿Eh? Mucho ¡Gloria a Dios! Es bien inteligente también Precioso muchachito ¿Ves bien? Sí Qué lindo Gracias a Dios No veía nada Nada hermano No, no veía nada Qué lindo Cuéntanos la gloria a Dios